Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy voy a hablar brevemente de cómo veo el mercado y de qué perspectivas tengo de lo que está sucediendo porque Bitcoin ahora mismo está un poco revoltoso, está en un rango que vamos a ver y principalmente me centro en XRP porque es la que veo con mayor proyección a corto, medio y largo plazo. Hay otras que a lo mejor sirven para diversificar un poco más o para tener un complemento a una inversión inicial como pueda ser Bitcoin, XRP o incluso Ethereum y el resto podría estar en nuestro portafolio. Después vais a tener el vídeo de ayer, la parte del vídeo de ayer que no subí porque se ha quedado muy largo el vídeo, así que voy a ser breve. Empezando por comentar que nada de lo que comente es consejo de inversión ni asesoramiento financiero, por lo tanto debéis hacer vuestra propia investigación. Empezamos con este estudio de Credible Crypto que básicamente dice lo que voy a comentar en un ratito, que probablemente ya hayamos llegado al mínimo y que ahora mismo estaremos buscando una confirmación, una consolidación. Sí que es verdad que luego subió bastante desde este punto, llegó a un nuevo máximo y ahora os cuento lo que yo estoy viendo o escenarios que podríamos parajar para una última compra o para un último trade, dependiendo de vuestro estilo. Si estáis esperando a que haya un retroceso por debajo de un dólar o estáis esperando una catástrofe, bueno a lo mejor deberíais adaptaros al mercado o deberíais adaptaros a la estructura del gráfico porque a lo mejor puede retroceder un 30%, un 40% con respecto a niveles que vamos a ver. Pero retroceder un 90%, un 80% ya es más difícil. Así que vamos a ver cómo puede impactar por ejemplo esta reunión de la SEC y de los pasos que puede empezar a dar Gary Kensler porque estamos viendo que todavía no se ha posicionado, todavía no ha tomado una dirección clara y debemos esperar. Debemos tener un poquito de paciencia porque un indicador muy importante es XRP contra Bitcoin. Por debajo de los 2.900 no hay fortaleza, no hay tanta claridad y por encima sí. Es una resistencia muy importante que parece que quiere caer. Vemos por aquí todos los rechazos que ha ido teniendo y cómo podría llegar a caer perfectamente en el corto o medio plazo porque ya está intentando cerrar por encima y nos faltaría la confirmación en diario. Si os fijáis en diario no hemos tenido un cierre por encima así que importante el hecho de esperar un poquito una confirmación o que lateralice por aquí arriba ya que es una resistencia muy importante los 2.900 Satoshis. También debemos echar un vistazo a cómo está Bitcoin porque Bitcoin está también en un rango que debería romper o hacia arriba o hacia abajo. Si rompe hacia abajo tendríamos más claridad en cuanto a irnos a zonas más bajas, incluso a confirmar el famoso 40.000, 42.000. Sin embargo, ahora mismo parece que está con mucha, mucha fuerza en el muy corto plazo. En diario, en 4 horas, en diario tuvimos una perspectiva bajista de M, tuvimos un patrón en M y parece que ya finalizó este patrón que finalizó justo en la clavicular, en la antigua resistencia. Parece que aquí justo hizo un soporte. Vamos a ver el precio de XRP porque ha tenido una subida muy grande y yo lo que estoy viendo, lo que tengo en mente es lo siguiente. Creo que ha subido demasiado rápido, por lo tanto, una corrección podría llevarnos o al 1.54 o al 1.49. Y lo importante no es que suba con fuerza, sino cómo baja cuando baja. El tema importante ahora es que muy probablemente no rompa de primeras esta resistencia. De hecho, parece ahí que tiene que lateralizar un poco antes de confirmar esta onda expansiva. Por cierto, si queréis aprender todo este tipo de ondas expansivas, de ciclos, de análisis técnico básico, tenéis en mi academia el primer curso que es fundamentos de la inversión en criptomonedas y activos digitales debajo en la descripción. También entrad en Telegram, entrad en Discord porque allí es donde compartiré los enlaces al vídeo de hoy, al directo de hoy a través de vídeo. Así que estad suscritos para recibir las notificaciones. Como veis, este es el escenario que podríamos llegar a tener. Creo que va a haber gente que se haya emocionado por esta zona y que cuando empiece a retroceder, vuelva a vender. De hecho, justo hoy hemos tenido un retroceso desde el máximo local hasta, vamos a medir, tuvo un retroceso del 9,5% y claro, en cuestión de horas. Así que paciencia porque cuando estamos en estas zonas la volatilidad es mucho más alta. Tenemos que mirar todo con más perspectiva y con más paciencia. El corto de Dogecoin ya se empieza a calentar porque vemos este patrón de orejitas en Dogecoin. Ya empezamos a ver las orejas de Dogecoin y es el patrón perfecto para que empiece a retroceder. Sí que es verdad que cualquier noticia, cualquier bobada, cualquier tal, vuelve a subir. A lo mejor no tanto, no con tanta fuerza, pero es Dogecoin. También para hacer un corto hay que tener una confirmación como la que tenemos ahora. Y ya empieza a ser más interesante para corto. En cuanto a cuándo hacerlo, cuándo dejar de hacerlo, yo haría entradas progresivas. No voy a entrar porque estoy a varias cosas y habría que monitorearlo, pero seguro que alguno de los que estáis siguiendo el canal, que tenga experiencia, insisto, hay que tener experiencia, si no, no lo hagáis, podría entrar en corto en esta posición. Otra que está muy bien y que tenéis en Polonics, debajo el link en la descripción, si queréis acceder, es Spark. Spark anda con muchísima fuerza, tiene aquí este capanjando que venía comentando desde hace unos días y claramente ha roto la resistencia y está subiendo con fuerza. Cava también está bastante bien, ya digo, esperando a que rompa por aquí alguna resistencia más, pero está muy muy fuerte. Vamos con el vídeo que quedó pendiente. Antes de ir, vamos a mirar un poquito Ethereum. Ethereum muy fuerte, Ethereum rompiendo resistencias en tres días, en un día no para. Y en cuatro horas sí que está, bueno, parece que rompiendo esta resistencia, convirtiendo en nuevo soporte. Es muy relativo. Ahora mismo, personalmente, yo estoy lejos de Ethereum, estoy más centrado en XRP, en Bitcoin y en Chainlink, por tener un poco de diversificación. Y ahora os voy a comentar tres coins que están en buen punto de compra. Por lo que comento del ciclo, Estelar sería una de ellas. Otra sería Iota, que no está tan bajista a muy muy corto plazo o no hay tanta fuerza vendedora, que al final es lo importante. ¿Cuántas personas quieren vender si sube? Un 10%, un 25%. En Iota no hay tanta gente queriendo vender a la menor de cambio. Por lo tanto, os recomiendo echarle un vistazo, porque es verdad que no es un proyecto tan tan claro como XRP, pero sí que es verdad que tiene un potencial solo hasta el máximo histórico muy grande. El máximo histórico lo alcanzó en 5 dólares, 5.50 y perfectamente puede romper el máximo histórico. Además, no hay tanta gente hablando de Iota y se habló muchísimo de Iota en su día. Cuando estaba en esta subida, se habló de Iota muchísimo. Al igual que se habló de XRP, al igual que se habló de Ethereum, al igual que se habló de Bitcoin. Ahora mismo no se está hablando de Iota y yo llevo con Iota desde diciembre que la comenté y luego lo he vuelto a comentar porque lo estaba viendo claro. Aquí en enero, febrero lo estaba viendo claro y hemos llevado esta subida en Patreon. Otra que también está en muy buen punto es Tezos. Tezos es una bastante polémica porque la mayoría no entiende Tezos, la mayoría no se ha mirado bien qué son las securities ni qué son las security offerings, que es básicamente utilizar una red, como podría ser Tezos, para emitir una moneda que represente acciones, por ejemplo, de Tesla o que represente acciones de Microsoft o cualquier tipo de acción. Por lo tanto, Tezos me parece un proyecto súper interesante y que va dejando nuevos máximos. Tampoco es buena idea, como he comentado en vídeos previos, entrar en monedas que estén muy bajistas a corto plazo. Sí que es verdad que a mí me gusta coger monedas que estén infravaloradas o muy infravaloradas, pero si hay una situación de lateralidad o de que no hay fortaleza en la tendencia, lo mismo hay que esperar un poco para subir el apalancamiento o hay que subir un poco incluso para comprar o para subir la porción que tenemos de esa coin. Se puede, por ejemplo, esperar a recoger beneficios en Tezos, se puede esperar a recoger beneficios en Iota para llevar todos esos beneficios a XRP. Y si XRP sube antes que estas que he comentado, pues también rebalanceamos. Es una situación para mí muy racional y muy sensata. Lo que no es irracional es intentar subirnos a algo que ya ha pampeado, ya está cerca de nuevos máximos o incluso que está en una situación en la que prácticamente todos o muchísimos están ganando dinero. ¿Y eso qué implica? Que va a llegar un punto en el que digan, anda, voy a recoger beneficios, recojo beneficios, recojo beneficios, recojo beneficios y los que crean la burbuja, los propios que crean la burbuja, estallan la burbuja y además puede ser una caída muy, muy vertical. Nada más por hoy, un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.